Y ahí tenemos sobre el escenario del Gran Teatro Falla a una comparsa que llega a la capital desde el campo de Gibraltar, exactamente desde la línea de la Concepción. Es la comparsa haciendo el tipo cuyo autor de la letra es José Luis García Guillermo y el autor de la música Luis Miguel Delgado García van a interpretar el primero de los pasodobles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!